¿Qué tal amigos? Soy su amigo Ernesto Quintana y en esta ocasión elaboraremos un busto con nuestro padrísimo chococlay. Teñiremos nuestro chococlay con color en gel en tono carne y lo pondremos en una bolita de unicel. Modelaremos los primeros rasgos de la cara, esto con una forma básica y poco a poco iremos alisando con las manos y con ayuda de unos guantes. Recuerden que el chococlay se trabaja mucho mejor con guantes de látex. Si subamos mucho un área comenzaremos a desgrasar nuestro chococlay y esto nos permitirá unir piezas como lo estamos observando. En este caso estamos observando cómo ponemos una pieza para el mentón. Cuando modelamos un rostro podemos ir añadiendo poco a poco más chocolate para modelar para que podamos agregar bien los rasgos y texturas en el rostro. Es importante que siempre estemos alisando las partes que vamos a unir para que las vayamos difuminando y no se noten esas uniones. Recuerden que también podemos ir refrigerando nuestra pieza poco a poquito para que no la dañemos con el calor de nuestras manos. Eso es muy importante. Ayuda de estecas para modelar y bolillos vamos a hacer los orificios de los ojos y anteriormente hicimos la cavidad de la boca. Las cavidades de los ojos no son tan grandes ya que tiene una expresión nuestro personaje con los ojos un poco más chiquitos. En este caso estamos haciendo la nariz para poderse las añadir como hemos estado añadiendo todas las gesticulaciones en el rostro. Recuerden lo ponemos y lo comenzamos a alisar hasta que desaparecen las uniones. Recuerden que siempre que trabajamos con chococlay es importante siempre mantenerlo maleable con un poco de temperatura para que podamos gesticular bien y ayudarnos con las estecas como lo hemos estado haciendo a lo largo del vídeo para poder añadir bien cada una de nuestras partes. A partir de la bola que hicimos al principio, el óvalo, ya tenemos aquí la base de nuestro rostro. Para nuestro torso ocuparemos un pedazo de unicel ya forrado con chococlay. Iremos agregando cantidad de chococlay conforme nos vaya pidiendo el volumen de nuestro dibujo. Esto nos ayudará a ir dando las formas que nos pide en el torso. Recuerden siempre alisar las partes que vayamos uniendo. Si se dan cuenta he ido añadiendo pedazos más pedazos para darle un poco ese volumen que necesitamos. Para los pectorales podemos ocupar dos bolitas de chococlay montarlas e irlas desvaneciendo para que se vean como parte de la misma piel y no se vean como si hubiéramos añadido solamente dos bolitas ahí. Recuerden que modelar con chococlay es muy fácil pero necesitaremos paciencia. Para los detalles ocuparemos fondant con diferentes colores en este caso rojo vino para el fondo de la boca, blanco y café para el pelo y los bigotes. Yo prefiero hacerlo ya con fondant que es un poquito más fácil de manejar para poder dar los efectos que necesito a mi personaje. Sin embargo lo pueden hacer completamente de chococlay y también se vale. Sinceramente a mí se me facilita hacer la estructura completa de chococlay y posteriormente ponerle todos los detalles con fondant. Para el cabello, bigotes y flecos de nuestro personaje podemos ocupar fondant café chocolate. Recuerden que en cherry and cake pueden pedir el tono de su preferencia. Con ayuda de un exacto quitaremos el exceso de nuestro cabello y con ayuda de una esteca sin filo vamos a texturizarlo. Una vez que terminamos de texturizar la parte inferior del cabello vamos a hacer el fleco ocupando bastantito fondant para darle esa textura de volumen al cabello de nuestro personaje. Siempre guíense en la imagen de referencia que tienen tratando de imitar siempre todos los patrones que se encuentren en la imagen. Ese es realmente uno de los grandes secretos para poder modelar. Seguir al pie de la letra los rasgos y facciones que nuestro personaje tiene en la imagen. Si se dan cuenta manejar el fondant encima del chococlay es muy fácil y nos permite trabajar más rápido ya que el chococlay hay que estarlo metiendo al refrigerador para que no se caliente con el calor de nuestras manos. Y el fondant lo podemos trabajar con fécula de maíz sin problema. Es muy importante que dejen las facciones, repito, que vienen en su imagen para que nuestro personaje sea lo más apegado posible a la imagen. Ocuparemos endurecedor para fondant en fondant blanco y lo estiraremos para cortar los patrones de nuestras alas. Podemos ocupar también pasta de cherry and cake que viene en polvo, agregas agua y está lista para usar. Esto lo dejaremos secar el mayor tiempo posible para que pueda estar firme y lo podamos pegar a nuestro personaje. Sin embargo en este caso pueden ocupar el mismo patrón de cartón para recargar sus alas y así pegarlo a nuestro personaje. Ya que ustedes vayan a entregar el proyecto, le quitan el cartón y asegurarán que nuestras alas van a quedar duritas. Le pondrán un pedacito o unas alitas más chiquitas en medio para darle un poco de volumen. Cuando unamos nuestras alas quedará de esta forma. Se ve muy bien. Vamos a ocupar nuestro candy veil de cherry and cake y un tubo de papel de cérvito allá para hacer el portaflechas de atrás. Con fondant rojo haremos un corazón y lo cortaremos como si estuviera despedazado. Este es el corazón roto de nuestro cupido. Enseguida vamos a ocupar un exacto para texturizar los pechos. En este caso tenemos que hacer líneas para imitar como si tuviera vello corporal. Lo hago con un exacto para que queden más finitos los pelitos, ya que al momento de aplicar nuestro matizador café obscuro como este caso, nos va a resaltar esos pequeños detalles y se van a ver mejor que hacerlo con algo más grueso. Con el mismo tono vamos a contornear la parte de la barba como si se hubiera rasurado o tuviera crecimiento facial. Es muy importante que nos fijemos en este tipo de detalles que nos darán aún más realismo y contribuirán a que nuestro personaje se vea de mejor calidad. Con un brush paint cookie color azul vamos a delinear el contorno de todas nuestras alas para darle un tono más bonito. Y este tono no les gusta podemos hacer una pintura con vodka y con colorante en gel de cherry and cake para hacer un tono más bajo. Recuerden que los brush paint cookies son una herramienta muy fácil de usar y que nos ayudan a hacer muchos detalles muy rápido. Aquí ya pegamos nuestro tubo con candy paint y le pusimos una cinta para poder terminar nuestro personaje. Vamos a ocupar un poquito de Tiffany para los ojitos. Cuando tienen miedo de pintar con un pincel liner podemos ocupar los brush paint cookie que son la mejor herramienta que podamos tener para sacar detalles y marcar bien nuestro personaje. Cada detalle y cada línea es importante para el final de nuestro proyecto. Espero que les haya gustado este padrísimo proyecto y puedan ocupar los productos de cherry and cake en esta próxima temporada de San Valentín. Me despido de ustedes deseándoles un feliz San Valentín y a darle que es mole de olla. Cuídense. Bye.